Hola Raymond, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Roberto? Un placer saludarte. Gracias, el placer es mío de compartir a través de la distancia, pero con la cercanía que nos dan estas tecnologías. Bueno, aprovechando lo que la tecnología ha desarrollado todo este tiempo, ahora se convirtió en una necesidad y ahora estamos todos actualizándonos y poniéndonos al día con toda esta telemática de comunicación y de intercambio. Así es, así es. Bueno, y uno de los principales motivos por los cuales esta conversación estamos teniendo tú y yo, es que en el foro, no solamente judicial, sino también académico, tú tienes ya una experiencia amplia en lo que es la investigación de las tecnologías y la experticia. Eso nos gustaría también, aquellos que no te conocen, nos puedas decir cuál ha sido el área de investigación y docencia tuya y luego vamos entrando con más detalle a ese tipo de actividades que tú has dado y por supuesto las tecnologías que vamos a hablar. Está bien, bueno, te comento. Tengo ya seis años impartiendo una cátedra que denominamos Progras Informáticas en el posgrado de la Universidad Central de Venezuela. Es una cátedra que fundamos nosotros desde cero, donde quisimos actualizar y dar contenidos que evidentemente se han venido desarrollando en Venezuela desde el punto de vista legislativo y evidentemente las prácticas que tienen que ver con el derecho por la implementación de lo que son las tecnologías gerenciales. Estamos hablando desde la popularización del correo electrónico y otras herramientas que se han convertido, que primero se fueron pruebas antes de que pasaran a la legislación como que se podían utilizar allí. Entonces, el tema específico de pruebas informáticas es una punta de lanza a la incorporación de lo que se denomina derecho informático a la aplicación de todas estas nuevas tecnologías para poderlas utilizar en procesos judiciales como pruebas. Evidentemente, tenemos una legislación ya que no es nueva, pero que todavía tiene resistencia a su aplicación, tanto por los abogados como algunas veces en el Poder Judicial, pero lo más importante es que todo ciudadano sepa que todo lo que está pasando a nivel de sus telecomunicaciones, bien sea correo electrónico, lo que pasa en sus móviles y celulares, lo que sucede en el ciberespacio, tiene que ver con sus derechos y sus deberes. Esta materia de derecho informático va desde algo tan amplio como lo que son los derechos humanos hasta la aplicación en cualquier campo del derecho, como lo es el derecho civil, mercantil, en temas penales, evidentemente está el área de lo que sería el derecho penal informático. Y bueno, esta materia ha servido de introducción a lo que es una visión distinta de las nuevas tecnologías, a cómo se utiliza en cualquier área de nuestra vida diaria para ejercer nuestros derechos y, evidentemente, cumplir con nuestros deberes. Mira, hiciste mención a varios elementos sumamente interesantes que, por supuesto, cada uno de ellos daría para abrir discusiones es mucho más amplia, ¿no? Hablas de que ya funcionaba y ya existía como prueba todo esto, los correos electrónicos, etcétera, antes que la legislación. Es que resulta que el hecho de que no esté expresamente regulado el mensaje de datos en las pruebas, es decir, en el Código de Procedimiento Civil, eso no quita de modo alguno que en algún litigio tú lo promuevas como prueba libre. Es decir, el derecho no se agota en que expresamente pongamos una nueva tecnología en un catálogo que esté en un artículo determinado. Es decir, el derecho es uno solo. Lo que pasa es que, por supuesto, las sociedades van adecuándose a nuevas tecnologías y la positivización a lo mejor va detrás, porque trabaja sobre los hechos sociales que están allí. Siempre va detrás y lo interesante y anecdóticamente, en los temas de contratos, ya lo que está sucediendo en la actualidad, ya estaba previsto en nuestro Código Civil que viene del Napoleónico, que es el perfeccionamiento de los contratos por cartas misivas, incluso aquellas que no estaban firmadas, siempre que se llevara a su destinatario. Y eso es prueba de lo que tú estás diciendo. Es decir, es aplicable por el principio aquel de la completitud del derecho, de que si no hay algo que esté previsto, se toma de alguna otra área similar o afín. Es así, y específicamente del derecho informático. En la parte de delitos informáticos, en los años 80, en los años 90, empezaron a ocurrir delitos informáticos. Es la época donde florecieron los hackers más famosos y no había una legislación específicamente en materia informática. Esto pasó en Estados Unidos y luego surgió lo que se llamaba el Computer Act, que son todos aquellos delitos cometidos a través de tecnologías de información. Y en el caso nuestro, a partir del año 2001, ya tenemos ahora nuestra legislación especial, una ley especial contra delitos informáticos, que es bastante completa, que ahora, con la aparición de otros hechos o de otras tecnologías, como son las redes sociales que no existían en aquella época, sería muy interesante ir afinando algunos nuevos delitos que pudieran ser específicos, porque, yendo un poquito en la tónica de lo que tú estabas hablando hace rato, la difamación y la injuria, son delitos que no estaban para la época de su aparición o las reformas del Código Penal, pues el medio de comisión no era la tecnología, pero ahora sí lo es. Entonces, bueno, evidentemente, la dinámica del derecho va a ser que vayamos apuntando hacia nuevas regulaciones que vayan haciendo, que vayan corrigiendo ciertas conductas que ahora también pueden pasar y que pueden afectar a los ciudadanos. Bueno, uno de los aspectos que me llama muchísimo la atención, y cada vez que tengo oportunidad lo, digamos, lo destaco en alguna clase, en alguna actividad, es que no hace falta, dependiendo también en el contexto que lo estamos viendo, una legislación para que el hecho social, el intercambio entre las personas, tenga validez o no. Por ejemplo, date cuenta que haces mención expresa de lo que es los delitos informáticos. Ahí hay un tema especial en el sentido de que el principio de legalidad, de penas y sanciones, y de delitos, no puede ser considerado algo, una actitud si es delito, si no está previamente en ley. Pero el caso distinto es en el de los contratos. Nosotros podemos manifestar nuestra voluntad, porque el contrato no es otra cosa que la manifestación de voluntad, aunque no esté reconocido, digamos, en la vía electrónica para hacerlo. Eso es un instrumento más. Por supuesto, hay que verlo en la teoría de las fuentes, en el derecho contractual, en el derecho a los delitos, o sea, en el derecho penal, pero ya aterrizando un poco más, y yo creo que tú eres, digamos, el ideal que nos puedas explicar a aquellos que no solamente somos abogados, sino a aquellos que no son abogados, los retos, digamos, actuales con estas nuevas tecnologías. Por ejemplo, usurpación de identidad, por ejemplo, la responsabilidad que hay frente a las expresiones emitidas en las redes sociales, también sobre la globalidad de este fenómeno, porque tú mandas un mensaje y no solamente tiene efectos aquí en Venezuela, sino en globales. Más allá, digamos, del tecnicismo jurídico como validez de prueba, que sí te voy a preguntar, pero digamos, los retos y los conocimientos que debería tener, no un abogado, sino cualquier ciudadano sobre estas tecnologías y las consecuencias que podemos tener. Sí, fíjate, desde el punto de vista general, lo que podemos señalar es que todo lo que suceda a nivel electrónico va a poder ser utilizado como prueba o como evidencia en cualquier proceso justicial. Independientemente de que la tecnología haya existido o no, antes de que apareciera la legislación, hay maneras, evidentemente, de buscar la forma de aplicar la ley en determinados casos. Todo lo que son tecnologías que tengan que ver con estas redes sociales. Y fíjate, hay algo bien interesante que ha sido, que está empezando a suceder. Bueno, primero, haciendo una retrospectiva y viendo la dinámica del derecho, ¿qué pasó con una parte de la ley contra delitos informáticos, que era la clonación de tarjetas y la utilización de algunos, o el sabotaje a equipos informáticos, lo que antes sucedía en los cajeros y lo que sucedía a nivel de banca hace 10 años ya ahora son prácticamente delitos que tienen una ocurrencia mínima. Es decir, algo que era el mayor problema hace 10 años ya no lo es ahora. Estamos hablando de que ahora y más ahora con este nuevo mundo al que nos vamos a enfrentar, el dinero electrónico o las tecnofinanzas o el vintage es lo que va a marcar y ahora tenemos que abordar otros temas que tengan que ser evidentemente innovadores y que la legislación tiene que adaptarse a todos estos nuevos cambios. El tema del audio y el video es algo que nos está sucediendo a todos. Los famosos voice o los mensajes de voz son un tipo de documento evidentemente que antes la legislación no era reconocido como tal. Vamos a hacer una pequeña mención bien importante que desde el punto de vista de un concepto jurídico el documento electrónico ya existe como concepto jurídico lo que es la ley de infogobierno y también están otras de una manera no tan clara pero evidentemente se reconoce el audio y el video que es lo que ahora está mandando en las comunicaciones entre los seres humanos ya pueden ser utilizados como un medio de prueba es decir todo lo que se pueda registrar todo lo que ocurra a nivel de telecomunicaciones y es algo que además tenemos que decir que no sucedía antes porque antes teníamos los contratos verbales aunque nuestra legislación es muy vieja en ese sentido y era muy limitante el tipo de prueba todo lo que son este tipo de nuevos documentos como lo son el mensaje de voz y el video ya pueden ser incorporados de una manera probatoria dentro de los procesos judiciales y la gente tiene que saber que todo lo que usted guarda en su computadora todo lo que sucede en su correo electrónico o todas aquellas cosas que puedan servir para probar que algo sucedió en defensa de sus derechos o para ejercer evidentemente algún tipo de protección jurídica pues va a ser válido dentro de lo que es su esfera de protección jurídica Mira lo que acabas de decir da pie para la próxima pregunta y el próximo tema que me gustaría que dieras digamos tu opinión tú tienes digamos tú has sido requerido promovido como experto en esta área en muchísimos juicios en muchísimas el foro judicial venezolano tú eres uno de los pioneros en esta parte no solamente en la parte digamos de la tecnología los correos electrónicos etcétera sino que viene desde la parte incluso grafotécnica es decir la identidad de las personas en cuanto a la autoría de algún documento del cual le hacen valer algunas consecuencias jurídicas ¿cómo es la recepción del juez venezolano? ¿cómo es la recepción del litigante venezolano frente a estas digamos tecnologías o esta forma de prueba? porque a veces uno se pone a hablar en el foro de los abogados y se piensa que uno es loco de alguna manera porque bueno ¿tú cómo me vas a decir? y eso es fácilmente cambiable y eso entonces mira no igual como tenemos fe en el documento calígrafo de alguna manera esto te ofrece mayores garantías ¿cómo es esa percepción esa recepción ese entendimiento tanto del juez venezolano como del del abogado venezolano del litigante? primero el que es parte el que necesita ejercer su derecho lo primero que hace es dirigirse al abogado y decirle mira tengo estas pruebas tengo esto para probar evidentemente el abogado que no está familiarizado pero cada día y hablándote un poquito entre grafotécnica e informática en nuestro trabajo judicial como peritos en ambas áreas se han ido reduciendo las experticias en materia documental y se han ido y ya estadísticamente las rebasaron las experticias en informática en todo tipo de juicios desde resolución a contrato opciones de compra todo lo que estamos hablando evidentemente en materia civil y como tú dices yo aparte de ser abogado soy perito en informática forense y desde el punto de vista del abogado una vez que le llega evidentemente como abogado siempre tratamos de utilizar todos los recursos que están a la mano y el tema es evidentemente cómo lo incorporo nosotros tenemos una ley de mensajes de datos y firmas electrónicas que es una lectura bastante simple se entiende que si aunque no tenga una firma electrónica un documento como un correo electrónico se sabe que lo podemos llevar a los procesos por prueba libre existe evidentemente una llamémoslo así no estamos tan familiarizados pero por lo general el abogado se apoya en un técnico o en un experto para hacer su solicitud de prueba que puede ser una gama bien interesante que va desde una inspección judicial o una preconstitución de pruebas con una inspección extrajudicial hasta la realización de experticias informáticas dentro del proceso cuando llegamos ya a la parte del juez el juez lo ve con mucha naturalidad el tema está un poquito en la admisión o en la parte de promoción y admisión no hay problema que es la parte donde se le dice al juez yo quiero probar esto y lo quiero probar de esta manera para los que no son abogados el tema es más difícil sobre todo en la parte de valoración y ahí es donde viene un trabajo bien interesante previo del abogado sobre todo en materia civil que debemos tomar una cantidad de cosas en cuenta que no se tienen comúnmente en cuenta o que no son necesarias en los documentos privados como si yo tengo un documento que está firmado por dos personas simple y llanamente le digo al juez yo lo firmé y ahora quiero que la otra parte reconozca su firma si la desconoce simple y llanamente promueve una prueba de cotejo de grafo técnico y se establece su autoridad aquí tenemos que probar no tanto que el documento nos llegó sino cuál es la identidad la identidad perdón de la prueba o el origen de la prueba electrónica con la persona que está relacionada o contra quien queremos producir esa prueba en el juicio y me explico una dirección de correo electrónico corporativa que no tenga nuestro nombre y nuestro apellido debemos adicionalmente probar que esa dirección de correo electrónico es de la persona o sea aquí hay una tarea probatoria que es un poquito más extendida porque no es difícil y que el juez al final si la prueba no está promovida de una manera completa o si no tiene todos esos elementos no va a poder unir todos esos indicios para convertirlo en una prueba o no lo va a poder valorar de una forma por sana crítica que es una de las maneras que sabemos que se valora la prueba libre es posible que esa prueba sea desechada pero yendo en concreto a tu pregunta ya existe mucha aceptación lo que hay es muchas dudas en lo que es una firma electrónica cuando un documento no está firmado electrónicamente y cómo debe ser procesado pero te puedo decir que en todas las materias donde son comunes los procesos tanto en laboral en temas de loma de familia tanto en materia civil y mercantil ya es común y está desplazando a la prueba documental convencional la prueba electrónica mira yo tuve oportunidad de investigar un poco con ocasión a alguna preparación académica superior en la cual estoy cursando sobre los documentos electrónicos y más específicamente en la parte digamos la parte de tecnología y yo creo que para poder entender incluso esta parte de tecnología más que estudiar digamos lo reciente hay que irse a las raíces de la prueba porque entonces la 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 tarifa legal es algo que ya muchas legislaciones están abandonándose para irse a una sana crítica pero una sana crítica digamos más racional no es convencer al juez sino que es verificación y razonabilidad de hipótesis alternativas es decir una valoración racional de la prueba apartándose un poco más digamos a la prueba por la prueba misma o al procesal no se puede convertir en un fin en sí mismo porque entonces tú tienes un poco Tom de pruebas de elementos que forman el acervo probatorio cada vez en día cada vez hoy en día son más digitales porque nuestra interacción es digital pero vemos bueno no no lo promoviste de esta manera o sea se convierte en una ordalía una cacería de brujas yo creo que hay que estudiar la prueba más que en la parte digamos técnica material en su valoración en la filosofía de la prueba entonces yo a veces postulo algunos cursos de filosofía de la prueba y la gente se aburre y ni siquiera digamos entienden a lo que estamos hablando porque si no lo vemos así difícilmente vamos a entender ejemplo lo que es blockchain entonces el hecho de que tú tengas un documento alojado en blockchain incluso le estamos quitando el monopolio al otorgamiento de fe pública a los estados es decir el documento esto va a ser incluso más importante que un documento público estamos hablando de que vaya vaya que revolución tan grande de que un documento electrónico va a tener mayor fuerza probatoria real que un documento que venga de un funcionario público o sea hay gente que ya o todavía están chocados a esa idea de que la tecnología te va a dar unas garantías mucho mayores de las que te puede dar un registro fíjate bueno ya el tema probatorio de blockchain y y los procesos ya en china le dieron plena validez o ya ya existe la tendencia a darle valor de plena prueba a los hechos ocurridos en la cadena de bloques en un poquito a favor en lo que ha hecho nuestra tecnología y por ahí yo tengo un artículo publicado en ese sentido que se llama Satoshi Nakamoto y la ley de mensaje de datos y firmas electrónicas venezolanas es la tecnología de cadena de bloques está basado en las firmas electrónicas y de alguna forma ya eso está aceptado nuestra legislación nosotros tenemos la ley de registro público y de notariado que permite el otorgamiento de documentos con firma electrónica es decir nosotros no estamos tan atrasados parece mentira en vez de ser nosotros tenemos la legislación nosotros tenemos la manera de implementar cualquier cantidad de cosas y por lo menos en lo que tú dices del delegar o que tenga valor de fuerza todo lo que es firmado electrónicamente de alguna manera la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas le da la equivalencia de documento privado a todo lo que tenga firma electrónica como tal y es una delegación que viene del estado en lo que son los certificadores de firmas electrónicas que están previstas en la ley de mensajes de datos yo creo que estamos en un momento en el que tenemos la legislación más avanzada o tal vez no la más avanzada o por lo menos no estamos en pañales digamos que estamos en un estadio medio lo que nos falta es implementarlo los temas que son gravísimos como es posible que nosotros no tengamos y es algo que en otros países ya lo hacen desde hace tiempo los temas de los procesos judiciales a distancia donde los abogados siempre llanamente registrándose envían los escritos y los comparten con las partes es algo que vamos nosotros tenemos un sistema que era el yuris y ya prácticamente no está funcionando en ninguna parte del país y nosotros ni siquiera tenemos cómo consultar es decir tenemos legislación tenemos la manera de digamos avanzar y de incorporar todo esto en los procesos judiciales pero nos está faltando o sea tenemos la teoría tenemos la legislación pero nos está faltando mucha práctica sí bueno eso abriría otro otro programa distinto porque sabemos que la falta de implementación pudiera obedecer a otros a otros campos a otras intenciones pero lo importante es que hay un piso o sea no habría falta ninguna legislación para poder implementar o sea con lo que tenemos es suficiente para poder tener un expediente judicial digital para poder tener un expediente administrativo digital para tener incluso un proceso judicial digital y por supuesto también tenemos este servicio de registro de notarías yo tengo una una cruzada personal por lo que son registros de notarías y vemos cómo ha decaído incluso a niveles muy anteriores a los años 80 porque en la época de la tecnología hoy en día digamos el registro de notarías de Venezuela está muy atrasado pero bueno eso obedece a otras cosas mira ya para finalizar me gustaría me gustaría que nos dijeras entonces algunas recomendaciones tanto a los abogados digamos en qué debemos centrarnos con los estudios ahorita y también al usuario general está bien quería hacerte una pequeña acotación en cuanto al expediente administrativo antes de finalizar la ley de infogobierno ya tiene previsto la formación de los expedientes administrativos y hay un proceso administrativo totalmente electrónico que está previsto en el sistema de criptoactivos en la ley y todo lo que tiene que ver con el registro de los usuarios de criptomonedas que son antecedentes fabulosos si hay algo que no se puede criticar es la vanguardia que hemos tenido en los temas de legislación de lo que es el derecho informático en Venezuela en cuanto a las recomendaciones lo primero y para particulares o para cualquiera que nos esté viendo ver que todo lo que utilicemos en nuestras comunicaciones en el día a día puede ser utilizado para probar el que se hizo un compromiso el que ocurrió algún hecho que nos afecte o para probar que nosotros hemos cumplido con nuestras obligaciones estamos hablando desde un chat puede ser whatsapp puede ser telegram o cualquier otra plataforma de interacción existen las recomendaciones evidentemente al usuario a todos los ciudadanos guarden y respalden su data yo tengo una campaña desde hace muchos años todos los domingos respalda tu celular respalda tu móvil respalda tu data porque es uno de los activos más grandes que tenemos y evidentemente eso va a tener que ver con el ejercicio de nuestros derechos y para demostrar que hemos cumplido con nuestros deberes a los abogados evidentemente perderle el miedo a estos temas de tecnología evidentemente la asesoría de un experto los va a ayudar mucho en las solicitudes de prueba en cómo hacerla cuáles son los canales o los medios probatorios idóneos para llevar a un proceso judicial nuestras pruebas o para defender a nuestro representado y evidentemente revisar la jurisprudencia básica la famosa sentencia de Rockwell Automation que le da al juez la obligación de elegir el medio probatorio en caso de que la parte no lo haya hecho que es un poquito relajando el principio dispositivo de la solicitud y el alegato y la prueba es una sentencia bien innovadora que ya tiene algunos años y evidentemente a los jueces pues también que se flexibilicen que vean esto que es como lo que viene en materia probatoria con lo que hay que familiarizarse y evidentemente hay que hacer una revisión como recomendación final de los temas de la legalidad de la prueba la autorización yo como anécdota ahorita estamos haciendo esta conferencia y para grabarlo necesitamos la autorización de ambos y para poder utilizar tal vez este video como prueba en un proceso judicial se necesita la autorización los temas de la legalidad tenemos que tomar en cuenta la ley de protección de las comunicaciones la ley contra delitos informáticos y otras cosas para que esas pruebas puedan ser llevadas a juicio sin violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos así es mira y ya para concluir y esta es digamos una forma que lo hago con todos aquellos invitados me gustaría que tú postularas y que me dijeras que profesores te gustaría que pudieran compartir con nosotros sus reflexiones en este tipo de actividades en este tipo de conversaciones mira en materia de derechos informáticos está la doctora Ildamar Fernández que es exfiscal del Ministerio Público en materia de delitos informáticos está José Ovidio Saliqueiro que no está de Venezuela pero que con mucho gusto puede hacer aportes importantes el profesor Pedro Yerlica que también ha estado en materia que tienen que ver evidentemente con con todo lo que es esta área del derecho tecnológico está también Denko Célico que también está en la parte penal pero son personas muy valiosas y que les recomiendo pues un conversatorio con ellas en cuanto pueda los contactaremos los contactaremos la vemos muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación muy enriquecedor a todos y bueno estamos pendientes para nuevas actividades claro que sí estamos a la orden para lo que es todo lo que sea difusión del derecho una pequeña acotación ahorita estamos desarrollando un nuevo proyecto que se llama Audioley en Audioley.com y que también pueden descargar leyes para repasar y que tenga que ver con el estudio del derecho en tuabogado.com excelente chao Reno un placer hasta luego chao 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 Gracias por ver el video.